El próximo 23 de noviembre se llevará a cabo el Día Nacional de la Oración. El comité organizador de este evento dio a conocer las actividades realizadas a nivel nacional donde se espera que participen unas 5.000 iglesias evangélicas. En este marco de la celebración estaremos haciendo dos marchas muy importantes. La primera inicia a las 7 de la mañana sobre el Boulevard de los Héroes a la altura del Metro Sur. De ahí estaremos saliendo sobre el Boulevard hasta la Plaza de Oración. Luego a las 9 de la mañana estará dando inicio la segunda marcha de manera simultánea a la altura de la Juan Pablo en la intersección con la Avenida España. De ahí sale otro grupo de pastores y líderes nacionales marchando, orando por nuestro país en el corazón de San Salvador hasta lo que será la Plaza Barrios. Bueno, anunciaron que el 23 de noviembre, atención, 23 de noviembre a partir de las 6 de la tarde realizarán una vigilia hasta las 12 de la medianoche en el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla. Todas las actividades estarán respaldadas por la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro.